Música Permiso señora Presidenta Constitucional de la República de Perú para dar inicio a la... A esta trascendental ceremonia entonaremos con fervor patriótico y los señores comandantes generales y representantes Música Señor Ministro de Defensa, Señor Congresista de la República, Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandantes Generales, estimados representantes de las asociaciones cívico-patrióticas, apreciadas familias de nuestros héroes de las operaciones de la cordillera del Cóndor, distinguidas autoridades, funcionarios y personal militar, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! 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 Nuestra integridad nacional Que su acción sea ejemplo de generaciones Todo conflicto armado es nefasto para los pueblos que las enfrentan Naciones vecinas muchas veces culturalmente tan similares que incluso comparten familiares de ambos lados Es el caso del Perú y el Ecuador Naciones unidas por una larga historia común que duró más de 300 años, desde el incanato donde fuimos parte de un majestuoso imperio hasta épocas virreinales, donde formamos parte del virreinato del Perú. Posteriormente, durante el siglo XIX, ambas naciones se constituirían en repúblicas. Pocos años después, se dieron las diferencias. Con el propósito de darle solución, se firmó el Tratado Pando Novoa de 1832 y posteriormente la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límite del Río de Janeiro de 1942, el mismo que se consolidó con la firma del Acta de Brasilia en 1998. Fue un tiempo de desafíos, pero también de valentía y determinación. En este aniversario, rendimos homenaje también a todos aquellos que pacíficamente contribuyeron a la resolución de aquellas diferencias. La diplomacia prevaleció sobre la confrontación y se establecieron acuerdos que fortalecieron la relación entre nuestros países. La delimitación fronteriza con Ecuador es hoy una realidad aceptada e indiscutible, y los sentimientos de hermandad basados en una historia común se proyectan hacia un futuro de cooperación y de integración. La valentía y compromiso de las Fuerzas Armadas es fundamental en la historia del desarrollo de nuestra querida patria. Su labor incansable y su sacrificio son fundamentales para la construcción de un país más seguro y próspero para todas las peruanas y todos los peruanos. La historia nos enseña que, juntos, podemos superar cualquier desafío y construir un futuro más próspero y pacífico para nuestras naciones. Su labor es fundamental para preservar la estabilidad y seguridad de nuestra nación, protegiéndonos de amenazas internas y externas que puedan poner en riesgo nuestra paz y nuestro desarrollo. Hoy nuestras Fuerzas Armadas se enfrentan desafíos, como la lucha contra el narcotráfico y los remanentes del terrorismo en zonas como el BRAEN. No debemos olvidar que las Fuerzas Armadas son muchas veces las primeras en atender a la población frente a emergencias como las lluvias e inundaciones y apoyan a nuestra Policía Nacional cuando las circunstancias lo requieren. Por todo ello, merecen nuestro respeto, nuestra gratitud y todo nuestro apoyo y en todo momento. Estoy segura de que juntos seguiremos construyendo un país más seguro, más próspero y libre de amenazas para las generaciones futuras en unidad lo haremos posible. Abrazados juntos, en esa amplia unidad que el país hoy nos necesita a todos. Hoy hacemos ese reconocimiento a los hombres y mujeres, a los soldados que lucharon en aquella cordillera El Cóndor. Permítanme con un viva a nuestras Fuerzas Armadas. ¡Viva nuestras Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Agrupamiento, Atención! ¡Escota, pobre logro! ¡Armas! ...de la República de Perú. Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar revista a las tropas. ¡Viva! Sobre la palabra ... ... ... ¡Gracias!